Ahora que me quedo como soy Un bicho raro, mercancía, laica estoy Una piedra brillando cerca del río Una sonrisa porque justo ya me voy Pintas de otro pavo pero juro que soy yo Creo en el diablo, dudo mucho en el amor Quiero estar contigo para siempre, rock and roll Que me apuñale, no está dentro del favor Y ahora me asomo al espacio, viviré el desprecio Me salté del milagro, yo nunca fui al colegio En cada casa hay un caso, mi cabeza un misterio Repasando los datos, recogiendo mis precios Quieren que salte al vacío, morir por lo mío Tengo canciones pa' que llores un río Un tacto en la cara, una vida marcada Noches en vela frente al peso en la tana Ahora que me quedo como soy Un bicho raro, mercancía, laica estoy Una piedra brillando cerca del río Una sonrisa porque justo ya me voy Pintas de otro pavo pero juro que soy yo Creo en el diablo, dudo mucho en el amor Quiero estar contigo para siempre, rock and roll Que me apuñale, no está dentro del favor Y ahora me asomo al espacio, viviré el desprecio Me salvé del milagro, yo nunca fui al colegio En cada casa hay un caso, mi cabeza un misterio Repasando los datos, recogiendo mis precios Quieren que salte al vacío, morir por lo mío Tengo canciones pa' que llores un río Un tacto en la cara, una vida marcada Noches en vela frente al peso en la tana Ahora que me quedo como soy Un bicho raro, mercancía, laica estoy Ahora que me quedo como soy Un bicho raro, mercancía, laica estoy Quiero que se pare Aquí, corre cuando llegue el fin Sigo preparado con la ropa en la maleta Decidiendo si colarme por la grieta Aunque amanezca gris Quiero que se pare Aquí, corre cuando llegue el fin Sigo preparado con la ropa en la maleta Decidiendo si colarme por la grieta Aunque amanezca gris Busco vida fuera de mi pompa Esas voces hacen que me corrompa Lento, arrepiento la burbuja Dentro pero hay algo que me empuja Drogas de diseño, mi bolsillo para hoy Hace mucho rato que ya no sé dónde estoy Si cruzo mi destino, laica rara voy Confundido como Truman, Jimmy Boy Ruina con secuelas de lo que ahora soy Por más que me ayuden pido Jack and Nice Solo necesito a mi Sigmund Freud Me he cruzado sin mirar aquí estoy Quiero que se pare aquí Corre cuando llegue el fin Sigo preparado con la ropa en la maleta Decidiendo si colarme por la grieta Aunque amanezca gris Quiero que se pare aquí Corre cuando llegue el fin Sigo preparado con la ropa en la maleta Decidiendo si colarme por la grieta Aunque amanezca gris Quiero que se pare aquí Corre cuando llegue el fin Sigo preparado con la ropa en la maleta Decidiendo si colarme por la grieta Aunque amanezca gris Quiero que se pare aquí Corre cuando llegue el fin Sigo preparado con la ropa en la maleta Decidiendo si colarme por la grieta Aunque amanezca gris Justo como volver a estar en el principio Más de una pregunta, lanzo todas juntas Me matas o me indultas, mi fuerte se derrumba En ciudades o en junglas, eso ya es mi culpa Déjame volver, siento una estrella en la tumba El día de los ruidos, apágalos conmigo He visto lo que he visto, mi corazón partido Te has reído de mi alfilo cuando corte mi sentido Todos me querrán, pero estaré lejos del nido Justo como volver a estar en el principio Dos teclados y un PC, ruido al municipio Tirar la casa por la ventana ya es un vicio Intentando salir de esta espiral de infierno Justo como volver a estar en el principio Dos teclados y un PC, ruido al municipio Tirar la casa por la ventana ya es un vicio Intentando salir de esta espiral de infierno Justo como volver a estar en el principio Dos teclados y un PC, ruido al municipio Tirar la casa por la ventana ya es un vicio Intentando salir de esta espiral de infierno Más de una pregunta, lanzo todas juntas Me matas o me indultas, mi fuerte se derrumba En ciudades o en junglas, eso ya es mi culpa Déjame volver, siento una estrella en la tumba El día de los ruidos, apágalos conmigo He visto lo que he visto, mi corazón partido Te has reído de mi alfilo cuando corte mi sentido Todos me querrán pero estaré lejos del nido Justo como volver a estar en el principio Dos teclados y un PC, ruido al municipio Tirar la casa por la ventana ya es un vicio Intentando salir de esta espiral de infierno Si me pierdo en la mentira sin pensar en ti Amor de taxidermia, baby, take me feel La locura dura joven, brillo como un pin Chos en pelo super, bésame hasta el fin Que si me tiras de la mata me destapo Has jugado ante la línea del legado Y ser un sajo y me siento bien Mírame tal vez, casi lo he logrado Ya te llamaré con un taco de cien Con un móvil de mil Solo para decir que ya te lo avisé La pausa se acaba y me invade un demonio Mírale a la cara, piensa que soy yo el que te follo Tengo la cabeza, me tira en un hoyo Llévame en tu mente, en tu coche y salpica tu voz Que si me tiras de la mata me destapo La pausa se acaba y me invade un demonio Que si me tiras de la mata me destapo Mírame en tu coche y salpica tu voz Si me tiras de la mata me destapo Que si me tiras de la mata me destapo Mírame en tu coche y salpica tu voz 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 Mírame en tu coche y salpica tu voz